Hola, buenas tardes. No sé si no marchan muy contentos con el punto, ¿no? No, en absoluto. En absoluto porque no nos vale y en absoluto porque creo que hemos acumulado ocasiones y méritos suficientes para que el resultado fuera otro. Una primera parte quizá igualada, donde hemos tenido al final dos ocasiones muy claras y una segunda parte donde, bueno, yo no recuerdo una segunda parte con tantas ocasiones de gol como las que hemos tenido. La verdad es que hemos generado un montón de situaciones de finalización. El portero local ha estado hoy muy bien con dos, tres intervenciones muy meritorias y, bueno, desafortunadamente, pues somos alumnos. Hablaba yo el viernes en la previa que el objetivo, obviamente, había un duro objetivo, uno recuperar sensaciones que quizá otras semanas no habíamos tenido o que habíamos tenido de manera irregular. Creo que hoy el equipo ha recuperado esas sensaciones. Creo que se han manifestado un comportamiento, sobre todo en la segunda parte, de ser vertical e ir a por el partido y, desafortunadamente, pues, hemos tenido innumerables situaciones de finalización que no hemos sabido concretar. Bien también, o contento porque creo que los cambios nos han aportado y gente que venía sin participar de manera regular, incluso el propio Juan Torruño, que ha sido el primer cambio, hasta él mismo ha tenido tres ocasiones claras para desnivelar la balanza. Sumamos un punto que es insuficiente, es verdad que todavía hay posibilidades matemáticas de ser el primero, aunque somos conscientes de que es complicado. En cualquier caso, lo que hay que negociar es la actitud y yo creo que hoy la actitud de mi equipo ha sido sobresaliente. Por eso en la segunda parte se ha lanzado a por la victoria, porque no la última bala, pero casi una de las últimas, ¿no?, de poder alcanzar. Sí, nos valían tres puntos y hemos ido. Los cambios han sido ofensivos, hemos ido con todo arriba y, bueno, vuelvo a repetir que creo que hemos tenido acercamientos suficientes, pero por desacierto nuestro y mérito de la defensa rival y también del portero, pues ha permitido que solamente sumimos un punto, un punto, bueno, que nos asienta un poquito más en esa segunda posición, pero bueno, quedan dos jornadas por delante. Ser primero está más complicado, pero evidentemente que seguir con estas sensaciones y sumar cuanto más puntos de aquí al final mejor. Y sobre todo mantener las sensaciones que creo que el equipo ha manifestado, porque yo creo que cualquier aficionado del club deportivo el Dense, incluyendo y agradeciendo ya de camino a los 10-12 que han venido ahí desde Elda, yo creo que se siente orgulloso del equipo que ha visto sobre el terreno del juego. Se ha intentado, ¿no?, cambiar de jugadores, cambiar de sistema, de ocasiones, pero ha faltado lo más importante, la puntería. Sí, en fin, lo que no le puede reprochar nunca al jugador, es decir, yo siempre le digo que puedo reprochar cualquier comportamiento táctico menos que tenga puntería. Que tenga puntería al final el jugador quiere meterla. No sé cuánto disparo a puerta le hemos tirado, cuantos señores claras ya hemos tenido, me venía en camino al vestuario, recuerdo y recuerdo de ocasiones, una de Toni, otra de Juanto, otra de Diego, otra en doble disparo de Hortu, en fin, y es que alguna incluso la hemos visto dentro porque aquí el banquillo sentado y la veíamos dentro, pero bueno, ya está. También es verdad que Normacia ha tenido cierto peligro, sobre todo en situaciones de transición, pero no es menos cierto que creo que al final lo justo, por mérito, hubiera sido que hubiéramos materializado. En cualquier caso, creo que hemos tenido un muy buen rival delante, que ha competido muy bien y al final, bueno, un punto que ojalá sirva a Normacia para cumplir el objetivo final que tiene en este tramo complicado final de competición y ojalá nos sirva a nosotros de manera directa o indirecta para conseguir el objetivo que pretendemos que no toque el ascenso de categoría. ¿Cómo ha visto Normacia? Aparte que ha competido, quizás por la situación en la que está, muchos nervios los jugadores. Bueno, yo no lo he visto mal. Creo que el equipo tiene claro a lo que juega, creo que en el aspecto ofensivo, al menos en la valoración que venimos haciendo en estos últimos partidos, ha dado un pasito adelante y bueno, la valoración que hago es que hemos tenido un buen rival delante, pues que más dificulta la posibilidad de poder ganar el partido. Creo que también es un equipo muy fuerte en la escena de balón parado, hoy lo ha demostrado, a pesar de que también que nosotros hemos tenido en la escena de balón parado, bueno, en esta línea y en esta actitud, evidentemente, este equipo no va a defender. Así que, a reforzar lo que están haciendo estas dos últimas semanas, en teoría creo que merecieron un poquito más en Osasuna, hoy, quizás nosotros hemos merecido un poquito más, pero bueno, no sé yo quién para hablar del rival porque creo que no es justo que valore o juzgue la labor de un compañero que acaba de llegar hace dos semanas, en todo caso, corresponderá a él. Yo sí creo que hemos tenido delante un rival que no ha puesto las cosas difíciles, pero también creo que mi equipo, sobre todo en la segunda parte, es superior, y solamente la falta de cierto y no ha condenado a sumar solamente uno en el lugar de tres. Sí, Sergio ha estado a un gran nivel, hace impreciso quizás la primera parte, pero en general, todo el equipo, Carlos Hernández, las disputas con Mesa, Miguel, otra vez, posición de central, Diego, que después del cruzado de Álex, que es un jugador muy importante para nosotros, tenemos la alternativa de Rubén, pero yo creo que Diego nos da un poquito más de profundidad y de ataque, Toni, ¿cuántos cantantes del banquillo que ha tenido? Tres, es que hoy, concretar sobre algún jugador, de manera específica, sería injusto, porque creo que, hoy hemos hecho cuatro cambios, cuando actualmente hacemos, no, no, hemos hecho cinco cambios también, digo, actualmente hacemos cuatro, creo que hoy los once, que han saltado el campo, y los cinco, han estado universos desalientes. La pena, como digo yo, es que solamente podamos hacer cinco, porque, probablemente, jugadores como Cristian, como Iván, o como Jesús Clemente, o como el propio Rubén, hoy seguramente, si hubiéramos sacado el verde, nos hubieran dado una gran versión. Creo que el equipo estaba conectado, creo que lo ha demostrado, y vuelvo a repetir, al final nos contiene la falta de acierto. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. 1-1, ¿qué? Perdón, 0-0, ¿qué? Puntito. Bueno, es cierto que el plan de la semana era, era, ganar el partido, es lo que hemos intentado, los 90 minutos, pero, siendo muy conscientes, de que enfrente teníamos, un gran rival, y que, y que nos lo ha puesto muy difícil, y se ha visto. Entonces, bueno, eh, partiendo de esa base, creo que, que el punto lo tenemos que valorar como, como positivo, porque nos tiene que dar mucha confianza. Nos tiene que dar mucha confianza este punto, eh, para dos finales que tenemos, y que nos quedan, porque es un punto logrado, contra un gran equipo, y ahora, bueno, no sé, a Morevieta se ha empatado de más, no sé cómo terminará, pero, mi sensación, desde el banquillo, es que, hoy hemos jugado contra el mejor equipo de la categoría, o el que, habría los pajaritos, ya ha hecho el mejor partido de, de todo el año, entonces hay que ponerlo en valor, y a mí ellos, desde que los han analizado, me han gustado muchísimo, hemos venido con ambición, y con ganas de, de, después de tener los estudiados, conseguir por detalles, intentar ganar el partido, pero, pero creo que el punto es bueno, porque ellos, ha habido muchos momentos, donde nos han sometido, bastante, y bueno, hemos sabido sufrir, que también, también es importante, y hemos acabado, los últimos minutos, un poquito con empuje, sacando balón parado, en, en su campo, pero, pero bueno, el punto que tiene ser eso, una pócima de confianza, para los dos finales, que nos quedan, tanto la de Logroño, como la siguiente, en casa contra Cornella. La segunda parte, sí que nos ha tratado de sufrir, ¿no? Ellos, se han volcado, lo han hecho todo, solo les ha faltado gol. La primera parte, creo que ha sido, bastante más igualada, en todo, tanto en juego, como en ocasiones, quizás un partido más cerrado, porque en la segunda parte, es verdad, que se ha abierto mucho, y también porque, eh, se han visto dos equipos, que han ido a ganar, y, entonces, los últimos minutos, ya se ha visto con los cambios, también que ha hecho, ha hecho el Eldense, que, que, y podíamos esperar eso, ¿no? que, ellos, al final, si quieren coger la morevieta, tenían que ganar el partido, entonces, sabíamos que al final, se iba a partir, ¿no? Y dentro de, de esos momentos, también hemos llegado un poquito, justos de energía, de fuerza, que hemos tenido que hacerlo, con mucho sentido común, y, y hasta donde hemos podido llegar, la segunda parte, es verdad, que ellos, nos han sometido muchísimo, porque acumulan mucha gente, en campo rival, tienen mucha movilidad, juegan muy bien al fútbol, meten un ritmo, muy grande con balón, y, y me quedo con eso, con que creo que el equipo, ha defendido muy bien, muy bien, y que, las opciones que hemos dado, han sido más tiros, tiros lejanos, ¿no? donde, donde creo que, ha estado muy acertado, pero es que, es un porterazo, y, y creo que, en ese aspecto defensivo, hemos estado, bastante cómodos, siendo conscientes, de que el equipo rival, juega muy bien, y nos ha sometido, y luego, hemos tenido también, en otras ocasiones, creo que hemos sacado mucho balón parado, bien golpeado, que hemos tenido, tanto en la primera parte, como en la segunda parte, ocasiones a balón parado, y luego hemos tenido una ocasión, muy clara de Bonaldo, una segunda acción, en un centro lateral, que le ha quedado en la frontal, y, ha finalizado con el interior, y se le ha ido alta, ¿no? Pero yo creo que ha sido una ocasión, quizás la más clara del partido, dentro de que es verdad, que el equipo rival, ha hecho también mucho, eh, para, para merecer algún gol. ¿Nos ha faltado alguna ocasión, finalizada, acabar finalizando, o por lo menos hemos echado, de menos, entonces, venga, tira, tira. Sí, quizás, eh, y analizar el partido más en frío, Pero, pero creo que, que el equipo, ha jugado un poquito tensionado, ha jugado un poquito tensionado, y, y, he visto al Eldense, por ejemplo, jugar con mucha más alegría, mucha más frescura arriba, y con mucha más confianza, quizás, que nosotros, ¿no? Y yo entiendo que sea un poco, por la situación, ¿no? Es que el equipo está con, con un compromiso total, para, para sacar esto adelante, y al final ese compromiso, esas ganas de conseguir, de, sacarlo, ese, ese vínculo que, que siente el jugador con el club, Se nota también en que luego, pues un poco las, las piernas te, te, te pesan, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que trabajar también en eso, eh, estar más cómodos, más tranquilos, al final esto es fútbol, es un juego, y, y es verdad que, que pesa, pesa el estrés, ¿no? Que sientes, en los partidos, pero al final te tienes que olvidar de, de todo lo que haya en juego, y jugar como, como, como sabemos, y como entrenamos, que es verdad que da gusto la semana, yo venía con mucha confianza, porque la semana ha sido espectacular, y cuando nos quitamos de ese miedo, cuando nos desbloqueamos un poco, mentalmente de ese miedo, el equipo juega muy bien, y arriba sacamos mucho más, entonces yo creo que, que por ahí puede ir un poco, en alguna situación que hemos tenido para finalizar, por ejemplo, en la primera parte, pues se ha atrevido, y ha tenido que hacer un parón, eh, Dimitrovic, en una jugada muy buena, que lo hemos sacado, si no recuerdo mal, y detrás de la segunda parte, hemos tenido situaciones, hasta más ventajosas para finalizar, y no lo hemos hecho, ¿no? Entonces, bueno, trabajar un poco también esta semana, en esta semana, en eso, en que, la gente esté más fresca emocionalmente, que se atreva, que, que juguemos con confianza, que miremos portería rival, y que, y que en tres cuartos, cuando tengamos balón, hay que hacer daño, hay que hacer daño al, al rival, sea el que sea. la afición hoy, eh, bien, se ha visto, había más gente, día de las peñas, eh, incluso, después a Malora, también ese esfuerzo aplaudiendo al final, ahora hay que pedírselo también para Logueño, y supongo que para el último partido aquí en casa, claro. Lo dije el otro día, me conozco a la afición de Soria, y, y sabe cuando, cuando el club, eh, tiene una gran cita, y era una gran cita, ¿no?, por un objetivo, que es fundamental, tenemos que conseguir esta permanencia, eh, y de ahí crecer, ¿no?, como, como club, como entidad, desde, desde que se han recogido muchísimas entradas, desde el principio hasta el último minuto, se ha visto un ambientazo de fútbol, eh, y nos ha llevado en volandas, nos ha dado mucha fuerza, muchísima fuerza, o sea, el jugar en casa con la afición así, ayuda. Desde aquí agradecerles, eh, el apoyo, porque, porque son fundamentales para nosotros, los necesitamos, y, les invito, eh, a ir el sábado a Logroño, que nos animen, que nos ayuden, eh, a pasar el día allí, a, a que la gente, esté cerca de nosotros, y, y veamos un buen ambiente, porque creo que ayuda, ayuda, y, y, es, es un espectáculo, ver los pajaritos con, con un ambiente así, la verdad. La gente también agradece, ¿no? Que el equipo, los jugadores se han dejado todo, desde el lampillo, ha compuesto distintas alternativas, con el nuestro campo, arriba, con dos, después con uno, es decir, que se ve, se agradece también, esa, esa apuesta, ¿no? de pelear con estos puntos. Eh, yo creo que el equipo ha transmitido, y, y, es uno de los objetivos que les pido, que, eh, y les he felicitado hoy al terminar el partido, independientemente de que queríamos ganar, pero, una vez que finaliza, hay que ver el punto como, lo que he dicho, un, eh, un pozo de confianza, que nos tiene que dar mucha confianza, de, ese punto, y, y, creo que la gente, lo ha dado todo, lo ha dado todo, entonces, cuando terminas un partido, ves a tus jugadores que se van muertos, porque, han competido el minuto uno hasta el 95, dándolo el 100%, pues, creo que dar, que quitarles, aplaudirles, y seguramente este trabajo que hemos hecho hoy, otro día, dé sus frutos, y, consigamos, con, con tres puntos. Son, Pablo, tres puntos por encima, seis, seis puntos que quedan, pero, como hay tanta igualdad, enfrentamientos directos, ¿no? Mucho barro ahí, me entiendo. no he hecho cuentas, no sé exactamente, bueno, no se están jugando Aranasti y Cornillán, me parece, pero, es que, lo más importante llegar a estas situaciones, por un objetivo, y que dependa de ti, eso es lo más importante, y, dependemos de nosotros mismos, lo que hagan los demás, nos tiene que dar igual, tenemos que ir a Logroño, y ir a ganar el partido, ir a ganar el partido, el resto, que hagan lo que quieran, si nosotros hacemos nuestros deberes, no tenemos que estar pendientes de, de lo que hacen los demás, así que, que es, eso, no vamos a mirar la tabla cocificatoria, vamos a, a entrenar esta semana, eh, dándolo todo, y analizando muy bien el, el siguiente a rival, y, ya por ellos.